...años, y había un señor Arturo Ortega Navarrete que era un fotorreportero de la revista Boxilucha y de la revista SAS, que él fue el que me empezó a vender cosas en general de deportes. Entonces, de la memoria me recuerdo que me vendió una fotografía de Black Shadow autografiada, una del médico asesino y alguna de la fotografía de la lucha de máscaras de Santo contra Black Shadow. Esos fueron mis primeros objetos. Y pues lo último que he comprado, yo creo que ha sido una máscara del rayo de Jalisco, hecha por Rolly. ¿Lo último que has comprado? ¿Tienes una idea de cuánto está invertido? Híjole, yo creo que el valor que tienen las cosas que tengo no es tangible, porque sería ponerte a decir cuánto vale una máscara. O sea, la verdad es que... Y para mí valoro tanto la máscara de sangre chicana, que fue la que perdió en la lucha, como a lo mejor la máscara que me regaló un luchador que iba en la primera lucha en la arena, no sé, a Patlaco, y que me la regaló. Para mí tienen el mismo valor, tienen el mismo sentimiento y forman parte de la historia de la lucha libre. Ahorita citando lo que dice Cristian acerca de la máscara de sangre chicana, lo que es el destino, ¿no? Esta máscara durante mucho tiempo, prácticamente desde que la ganó Fishman, fue a dar a Japón, a un coleccionista a Japón, y las cuentas que del destino regresó a México, regresó a la... Bueno, no regresó, llegó a las manos de Cristian, y ahí está ese trofeo invaluable. Yo no me quiero quedar con las ganas, hay muy detentón. El niño, el niño, el niño, ¡el niño deja ahí! ¡No es tuyo! ¿No lo quieres adoptar? No, no lo quieres adoptar, pero la voy a llevar a la expo para que cuide las cosas. ¡Sí! Chequen esta máscara, esta es la máscara, ya lo decíamos, ganada por Fishman, como final de triangular, en 1977. ¿Por qué está manchada de este lado? Esto no es una mancha de sangre, es que mucho tiempo esta máscara estuvo dentro de un marco, estaba pegada la máscara, era un marco, era un cuadro que tenía Fishman en su casa. Estas son de las grandes creaciones, de las grandes creaciones del señor Ranulfo López, ahí está etiquetada la máscara de Ranulfo López, ya fallecido. Don Ranulfo López tenía su taller en una accesoria que estaba en una vecindad que era propiedad del santo. Así es, la esclava del arte se llamaba. Todo esto es Pierre Charol. Pierre Charol, esto lo hizo Fish, y si lo podemos ver, ¿Por qué? Porque está circulando ahí a través de YouTube escenas de esta lucha. Bueno, el cobarde completamente ensangrentado, así terminó en una fiesta de aniversario. Tocar estas máscaras se llena uno de energía. Es increíble que al paso de los tiempos se guarde esa energía dentro de las capuchas. Es una magia indescriptible, que para todos los que estamos en este apasionante mundo, es algo que también no se puede pagar. Vivir esta experiencia, uno ve las máscaras, ve el corte del agujetero, la forma de la costura, goza uno esto. Independientemente de esto, como decía Gala, hay cabelleras. Cristian va a presentar en esta exposición, en conjunto con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues las cabelleras de Doña Virginia Aguilera. Toda la colección de Doña Virginia Aguilera, la abuelita de la lucha libre, es ya propiedad de Cristian. Si me hacen unas fotografías increíbles, yo quedé impactado en alguna ocasión con una capa, con una bata de Cory Guerrero, una capa de Black Shadow, de Huracán Ramírez, del Santo, de Blue Demon, ¡de todos! Simple y sencillamente de todos. Es una gran oportunidad para todos los que amamos la lucha libre, para los que no han tenido contacto con la lucha libre, de vivir esta experiencia, 14, 15 y 16 de septiembre. La lucha libre está de pieza, no solamente aquí en el Consejo Mundial, 85 años de historia, sino también aquí, pues en unión con Cristian Simen en toda esta experiencia. Repítenos, viernes 14, ¿a partir de qué horas entramos? De las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Y cierras? 7 de la noche. De ahí me ven como me lo disparo para acá, ¿eh? Por supuesto. Espero que me den llamado más tarde. Y luego, esperemos que tu y luchas también se pueda subir al proyecto. Por supuesto que sí, ajá. Para que de allá se vengan para acá. Sábado, 10 de la mañana a 8 de la noche. Y domingo igual, de 10 a 8. Y a partir de la próxima semana tenemos boletos para todo el público. Por su parte, aparte del público, nada más. ¿Por qué no sabes cómo sabes? ¿Por qué no me gritan boletos? ¡Boletos! ¡Ten ese niño, por Dios santo! ¡Gracias, gracias, gala! ¡Gracias!